Me preocupó un poquito lo del laxante Oiga, a mí me encantó la pieza donde usted dijo A mí me gustó, me gustó, me gustó Sí, me gustó, me gustó, me gustó todo lo que me hizo Todo lo que le hacía Ay, qué vieja más carebarro Sí, pero no escuchó lo del laxante usted No, no, pero es que la parte... Yo soy un hombre inteligente Yo escucho la canción y agarro la parte que a mí me sirve No la que le sirve a usted No, pero es que... Esa no la voy a oír nunca Esa le sirve a usted también, gordito Las turrialbeñas son perigosas Mira, ahora cuando le cantes, Dani Cantale algo así Basta ya Ya le he pedido, ya le he pedido, ¿verdad, Dieguito? Lo que yo quería Rara esta mujer Adivine qué le he pedido a Diego Pero volvemos a lo que estábamos conversando Olvidémonos de eso A mí me gustó, me gustó, me gustó ¿Cómo va? Pero a mí me gustó, me gustó, me gustó todo lo que me hizo O sea, el más era bueno en acá Primera mujer que dice que somos buenos Aplaudan, hombres, aplaudan, aplaudan Eso hay que aplaudirlo, huevo ¿Sabes cómo me dice? Eso hay que aplaudirlo Ve que la mujer apenas uno la deja Dice que la tenía chiquitita y que no servía para la cama Eso es normal Cuando una mujer te dice eso En una canción tiene que sentirse orgulloso Primera vez que hablan bien de un rifle Ay, pero cómo dice usted eso aquí, Marcela Señor Gordo, ¿sabes cómo me están diciendo? La paquita buena de los hombres Ah, sí, eso me parece muy bien Estás agarrando un buen papel Aléjese de Marcela porque esa es una mala compañía Bueno ¿Qué tiene que decir usted, señora? No se enoje Que todo el mundo Vea que la gente ya sabe que usted se enoja Todo el mundo que viene al programa sabe que yo soy un amor de persona ¿Cierto o no? Teto, yo he dicho lo contrario Usted acaba de decirlo Yo he dicho, no, yo he dicho lo contrario Usted acaba de decirlo Lo que pasa es que usted se pone Mujeres al poder Usted es el que lo dice todo el tiempo, le encanta escucharlo Y usted dice, la que manda en el programa soy yo Y las mujeres están arriba y los hombres abajo Vio, madre, cómo nos trata, madre Vio, vio lo que le estaba diciendo, eh Esta es de ese tipo Y a ustedes les encanta estar abajo Bueno, no crean, no todos estamos abajo, mamita Eso es usted que le ha tocado a ese tipo Bueno, 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 bueno ¿Y qué nos va a cantar Gogi ahora? Porque que vaya, se puso menos picante Ese hombre que tú es ahí ¿Qué me va a cantar Gogi? Bueno, ahora les traigo otro temita Otra cumbiecita Porque yo soy cumbia Usted le encanta la cumbia Le encanta la cumbia Pero a mí me dijeron ahí Que usted se tenía que hacer un paso para adelante Porque todo Costa Rica la quiere ver Porque todo Costa Rica quiere ver Esos ojos, esos ojos Sus movimientos Y me dijeron que tenía que dar una vueltica ¡Oh! Tranquilo, papi, tranquilo, tranquilo El Gogi Chacón Y ella nos canta Gracias Gracias.